...de los habitantes, el 50% es de indianzitana e indiguitantes de diferentes nacionalidades y culturas, desde Uruguayía, Marruecos, Arcilia, Senegal. Esta población se dedica sobre todo al centro primario, a la cultura de la ganadería y al centro secundario, al poder industrial que hay en esta localidad. Nuestro colegio, el Colegio Público Gaspar de Niro, tiene dos vías completas y tres vías en cinco años, primero, cuarto y sexto de educación primaria. Tenemos falta de espacios en el colegio porque es enorme, está compuesto por dos edificios, uno para la educación primaria y otro para la educación infantil y en el partido de recuerdo también tenemos aulas prefabricadas para el tercero de educación primaria. Está constituido por 31 profesores, así que veis que es un claustro bastante grande y a día de hoy 463 alumnos, el porcentaje entre un 35 y un 40% entre etnia britana e inmigrantes. En estos alumnos tenemos 15 niños de integración, 10 de escolarización ordinaria y 5 de la aula de educación especial que tenemos dentro de este colegio. Las necesidades más importantes de este colegio son un elevado porcentaje de alumnos con dificultades de aprendizaje, ritmos lentos, dificultades en lenguaje oral, escrito, expresión, habla, todo ello derivadas de ambientes pobres y desfavorecidos. Nuestra seña de identidad del colegio es la gran diversidad multicultural. Las actividades de formación que estamos llevando en este colegio hemos realizado ese segundo año que participamos en un grupo de trabajo a distancia que se creó el curso pasado de aulas específicas de Aragón. Os encasmo ahí un poco el cono de la web o si lo tenéis colgado en este material en el blog, así que la referencia la tenéis ahí, dentro de las aulas específicas de Aragón. Sobre todo para los especialistas PT y a ellas hay cantidad de material que hemos ido colgando a lo largo de estos dos años y está muy bien esta web. Y los cursos que hemos ido realizando estos dos años y a nivel presencial en este centro es el actual proyecto de biblioteca que tenemos aquí a su coordinadora en segunda fila, el coordinador del Seminario de Literatura Infantil, otro compañero mío que también lo tenemos en segunda fila, el Seminario de Literatura Digital y nuestro grupo de trabajo de estimulación de lenguaje. ¿Por qué se crea un grupo de trabajo? Como bien nos ha dicho Jorge, vemos la necesidad del curso pasado de que existen unas grandes estrategias comunicativo-lingüísticas en esta etapa de los primeros años de infantil, con lo cual debido al alto porcentaje de niña gitana y de niños inmigrantes. Con lo cual decidimos agruparnos, yo como Aile y como coordinadora lo tengo por ser la especialista y todas las maestras del equipo de educación infantil para, pues con la inquietud de aprender, de compartir experiencias, de aplicar una serie de actividades dentro del aula, porque bien estaba claro que bien disponía un poco de tiempo pero era escaso, para entrar a avanzar las sesiones de estimulación de lenguaje a las aulas de infantil. ¿Por qué se da su continuidad este curso 2010-2011? Nos encontramos con la peculiaridad de que este año el equipo de infantil es nuevo completamente. Entonces me quedé yo al mando de este grupo y les planteé cuando vinieron los ocho tutores nuevos, les dije que bueno, la experiencia que se empezó el año pasado se ha quedado a mena. Entonces yo me he quedado sola como especialista en la educación y lenguaje y ningún tutor continúa en este colegio, en este centro. Entonces les pareció interesante y debido a que las carencias siguen existiendo en nuestra colegio, pues decidieron seguir participando y así hemos logrado consolidar y aplicar todos los dos series que os iré explicando después y que uno de ellos, entre cinco años, lo hemos impreso para que lo vayáis mirando un poco y así os hagáis a leer. Siempre hemos partido desde un enfoque funcional, global y preventivo. ¿De qué materiales partimos? Realizamos una recopilación, un análisis y una revisión de diversos materiales, teóricos y prácticos. Para establecer nuestra fundamentación teórica, partimos de la revista digital de investigación de educación, estimulación de lenguaje oral en educación infantil, número 22, febrero 2006. Y para establecer nuestra fundamentación práctica, utilizamos el programa estimulación del lenguaje del C.R.A. hasta Riva Borda, del cual hemos traído la mayoría de actividades en el punto de nuestros dos series. Y otros materiales prácticos, del autor Juan Carlos Sáenz Amayas, que es uno de nuestros favoritos para trabajar en los materiales de estimulación, os he reflejado en un listado geográfico y de webografía que lo colgarán en el blog. Así que todas estas referencias las tendréis ahí colgadas, por si os interesa, tanto en el listado de geografía como en el de webografía. El de estimulación del lenguaje oral vía práctica, también lo tenéis, os lo he traído para que lo visualicéis. Y el de cuantos para estimular el habla, también es el verde, que se están pasando por ahí. Con todo ello, establecemos nuestra propia metodología de trabajo. Unos dos series, independientes, sobre todo que tienen que entrar nuestra idea, independientes. Uno para cada nivel, uno para tres años, otro para cuatro y otro para cinco. En el que analizamos nuestras propias propuestas de actividades para trabajar el lenguaje oral y el pensamiento de los mismos. ¿Hacia dónde vamos con todo ello? Con toda esta revisión de materiales. Hacia la personificación de nuestros propios dosieres del trabajo. Hemos establecido cuatro grandes bloques logopéricos, intervención. Los tenéis ahí en la pantalla. Entonces, estos bloques han sido, o sea, nuestra, ha sido creación propia. Entonces, no se trata de crear unos bloques muy técnicos de la especialidad de AL, sino que sean sencillos y que los profesores de infantil los entiendan. También, hemos utilizado unas estrategias visuales. Es decir, para el primer bloque que trabaja, que se trata de audición, lo hemos picado todo, todas las actividades de este bloque en color azul. Y así hemos colocado el icono del oído. Y así, el procesor que abre el dosier y ve que esa actividad de color azul y el icono con el oído, ya sabe que está trabajando una actividad en concreto de este ámbito de la audición, discriminación auditiva, fonética y memoria auditiva. Para el segundo bloque, habla, que lo hemos titulado así, y le hemos colocado el icono de una boca con una lengua. Pues hemos distribuido este bloque entre sus bloques. El 2-1, respiración y sopro, le hemos llamado así. El 2-2, para galaxias. Y el 2-3, para genética y articulación. Lo mismo, cuando abres el dosier, ves el color de la arte, con el icono, y ya sabes las actividades en el oído que te encuentras el tercer bloque. Lo mismo para el tercer bloque, que hemos llamado voz, otro gran ámbito de la audición y lenguaje. Hemos puesto el icono de los niños cantando y lo hemos puesto de color naranja. Y el cuarto bloque, que es el que más peso lleva en nuestros dosieres, y el más importante, es el de lenguaje y comunicación. Simplemente hemos querido establecer dos grandes subbloques, uno de expresión oral y otro de comprensión oral. Y dentro de ahí ya se van detallando las diferentes actividades. En color verde y con el logotipo de bla bla bla. Nuestros objetivos. Dos grandes objetivos. Uno, llevar a la práctica las distintas actividades de los tres dosieres de 3, 4 y 5 años con su correspondiente registro de respuestas. Esto es lo que más nos da, lo que más importancia ha tenido este curso pasado. En esos dosieres, con estas respuestas, se especifica tanto las respuestas literales de los niños, como las propias impresiones de los profesores, de los diferentes profesores de infantil, como otras impresiones y otras observaciones hasta su propia metodología del trabajo. Con todo ello se trata de comprobar si nuestro material que estamos aplicando en las aulas es estimulante y variado tanto en el nivel en el que se encuentra, sea tres años, sea cuatro, sea cinco, hasta si es variado y estimulante en los diferentes bloques que os he dicho anteriormente, los cuatro bloques. También nos interesa que estos dosieres tengan cabida dentro del horario lectivo de educación infantil. Intentando ponerlos en marcha un ratito, o sea, cinco o diez minutos cada día, pero sobre todo sistematizar su puesta en marcha, aprovechando el diálogo de la asamblea, que utilizan tanto como rutinaros infantil, o bien sea rutinación de ella. Y sí que tengo precios que se ha conseguido, que han sistematizado este año, a ver si tenemos suerte, y siguen con las sistematizaciones a los posteriores. La metodología de trabajo de este proceso, al trabajo de los profesores, bueno, todos hemos trabajado a nivel individual, en cada grupo correspondiente. También nos hemos ido reuniendo una vez por semana, los viernes, en reunión por niveles, cada grupo con el subido correspondiente, los profesores de tres, con los profesores de tres, los de cuatro y los de cinco, para preparar materiales, preparar las siguientes sesiones, aplicar. Y una vez al mes hemos realizado una apuesta común, grupal, entre todos los componentes de trabajo. Somos un equipo de once personas, ocho, tutores infantil, dos compañeras PT, especialistas en la oficina de terapéutica, y yo, que os entrego. Nuestra propuesta de actividades, nuestros dosieres. Esto sobre todo me gustaría que quedase muy claro. Nuestros dosieres los consideramos unos cuadernos sencillos de trabajo, unos cuadernos de profesor. Qué oriente, qué bien, que lo bien es un trabajo lingüístico. Sabemos que los profesores de infantil están en el noventa por ciento de las actividades que hemos reflejado en nuestros dosieres, las están trabajando con sus actividades propias. Pero aquí hemos intentado dejarlas más estructuradas, incluirlas en estos bloques, en estos cuatro bloques de logopedia. Luego también queremos dejar constancia que es un material abierto, en el que siempre se va a enriqueciendo año tras año, incluyendo el profesor, sus propias aportaciones, impresiones, modificando actividades que no le gusten, que no se hacen a su grupo, ampliando otras. Sobre todo, muy importante que sea adaptable al propio estilo de cada profesor, al contexto educativo, muy importante, no es igual trabajar en un colegio que en otro, y al grupo y características del propio alumnado. Son herramientas sencillas y que podemos utilizar los diferentes profesionales, tanto los propios tutores de educación infantil, los profesores de apoyo de la tecnología preguística, de educación y lenguaje, seleccionando en cada momento, no consiste en aplicar todos los dosieres de la cual, sino seleccionar en cada momento el bloque que más nos interese potenciar. Y a continuación, os vamos ya a pasar a la parte práctica más significativa, en la que podréis ver un poco los diferentes tipos de actividades de nuestros dosieres. Gracias.